Estamos en Corea, en uno de los jardines botánicos que representa el movimiento de los bosques terapéuticos. ¿Escuchan? En Corea la terapia de los bosques empezó aproximadamente casi 70 años y desde entonces no se ha detenido. Y es que la tradición coreana de los espíritus como en Japón, de los kamis y también la necesidad de encontrar un equilibrio con la naturaleza ha sido una de sus respuestas a la incesante lucha contra el estrés. Menos pastillas, menos medicamentos, menos química y mucho más naturaleza. Esta es una intervención basada en la naturaleza. Esta es una intervención basada en la naturaleza.